Lo que veis, sencillamente habilitar un espacio que estaba infrautilizado y había llegado a un punto de degradación ya que no podíamos contar con él para nada. Y aprovechando, lógicamente, el apoyo que estamos teniendo desde la Concejalía de Cultura, la implicación que Ángeles Isá está teniendo en este espacio, pues relanzarlo ya. Es una aspiración de nosotros, de los trabajadores de biblioteca, desde hace muchísimo tiempo. El contar con un espacio al aire libre que también nos pudiera desahogar las instalaciones que no son todo lo amplias que quisiéramos para la cantidad de usuarios que tenemos. Y si a eso le añadimos también las circunstancias sanitarias por las que atravesamos, pues la verdad que es un lugar idóneo y un momento oportuno para recuperar la actividad después de un año al aire libre y con mayor seguridad que en los interiores. Está pensado para cualquier actividad. Es un espacio multifuncional. Como os comentaba antes, esta es una pequeña zona del patio. El patio es mucho más amplio, pero hay zonas, aquella del fondo, que hay que actuar de otra manera. Hay que entordarlas. Bueno, pues ya se han pedido presupuestos y ya estamos esperando para acometer aquella parte. Esta, que está al refugio del olivo y de este espectacular naranjo que tenemos aquí, pues la verdad es que no necesita ninguna intervención especial. Simplemente con la sombra que da la arboleda es suficiente para por las mañanas poder estar aquí sin que el sol te castigue. Ahora mismo, por el número de puestos que hay, pues sí, hemos decidido que sean primero nuestros usuarios de prensa, que son muy fieles, son personas mayores que tenían unas rutinas, venían por la mañana, leían el periódico, comentaban las noticias y luego iban a darse un paseo. Pero es cierto que queremos hacerlo y necesitamos hacerlo extensivo también para otro tipo de usuario que nos demanda y que nos viene demandando desde que empezó la pandemia, cuándo va a poder contar con un espacio para venir como se venía antes, por ejemplo, los estudiantes. Entonces, las salas de estudios fueron de los primeros espacios que se clausuraron por el tema COVID. Pero es que no solamente han sufrido este parón los usuarios de prensa, los estudiantes, sino los grupos de lectura. El gran activo que tenemos es en biblioteca, aquí en Linares, con cerca de una veintena de grupos de lectura, con 20 personas por grupo, es decir, que echan la cuenta de lunes a viernes. Y aquel espacio de allí del fondo, pues queremos y creemos que puede servir, una especie de agora, donde con distancia y al aire libre pueden. Es decir, que lo van a utilizar nuestros usuarios, de los distintos perfiles que hasta ahora hemos venido, a los que hemos venido prestando nosotros servicios, van a poder utilizar el nuevo espacio. Gracias.